¿Qué tal? Amigas, amigos de Déjate Venir, nos dejamos venir aquí con mi amiga, ¿cómo te llamas? Verónica Avila. ¿Dónde estamos, Verónica? Estamos en Amburetas al Carbón, Hot Grill, que estamos en Avenida Coral, casi esquina con Avenida Esmeralda, a dos cuadras de Alfonso Alastres. ¿Qué colonia es? En Valle Dorado. Valle Dorado, no digan otra cosa porque no se prestan malas interpretaciones. Aquí lo bonito es que mi amiga y compañera Sari, que por aquí muy cerca, ayer la traía a su casa y le dio hambre y me dijo, vamos a comer unas hamburguesas que están muy ricas, yo también vivo muy cerca de aquí y me trajo aquí Sari, gracias a Sari, estamos aquí dando lata. Y lo que me llamó más la atención de esto, amigas, es que todo está hecho a la leña. ¿Al carbón? Sí, al carbón. ¿Al carbón? Sí. ¿Por qué prefieres hacer al carbón? Pues es que les da otro saborcito como más único, diferente. Pues sí, en comparación de hacerlas a la plancha, pues sí, el humo, la carnita se hace en su jugo, tiene menos grasa, entonces pues aparte es más rico. Oye, pero no te cansas y lo digo porque como ven, ella está sola. ¿No tienes a nadie que te ayude? No, yo sola. ¿Y por qué decidiste así? Digo, hemos visto que si vendes. Pues bajaron un poco las ventas por la pandemia, pero pues ahí ha salido, me acostumbré a estar sola un rato y ya pues así me fui quedando. Ya pasaron dos años y hasta ahorita pues todo bien, ahí va levantando. Qué bueno, me platicabas hace ratito que ya llevas diez años. Ya, ya tengo diez años aquí. O sea, tú ya eres un negocio que está probado. Sí, ya, ya está aclientado, como quien dice. Ya tengo tiempo y pues a pesar de eso, sí viene gente nueva, recomendados gracias a Dios y aquí seguimos. O sea, yo puedo comer aquí y me lo puedo llevar también, ¿verdad? Sí, pues tengo una pequeña mesa para quien guste comer aquí al aire libre. Ajá. O pues casi la mayoría es para yo. Para su casa. Ajá. Y si alguien te quiere hacer algún pedido desde su casa. Bueno, tengo un número de teléfono con el que pueden adelantar el pedido y ya pues les digo que ahora sí los tengo listos. Ajá. Ajá. Te acuerdo que nada más para hacer. Es cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta, treinta y seis, cero, seis. Y ahí tengo el menú en el, en el perfil del pastor. Para quien guste ver los precios y todo lo que tengo. Bueno, Sarid, ¿estás de acuerdo que ahora toca lo más difícil que es comer? Claro que sí. Lo más difícil, sí. Sí. Por favor, Vero, sorpréndenos. Claro. Este, ¿qué es lo que les preparo? Sí, es lo que tú dices. Como va a decir en la película, sorpréndenos. Claro. Ahorita, ahorita les preparamos. Bájate. Seguir. Mira, me toca. Ah, pues sí. Se ha visto. Tu narancha tuya. No, no me voy a quitar el narito. Es suficiente. No puedes. Ah, uno. Tengo tres. Ok. Uno. Para ser difícil. Es la Jumbo y si está grande. ¿Cuánto vale esta, Vero? Esa cuesta 45. Está mejor que en otras transnacionales. ¿Qué tal? Muy rica. Oye, Vero. ¿Desde cuándo empezaste? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Este, ya tenemos 10 años aquí. Desde... Sí, ya. ¿Recuerdas el mes en el que te pusiste? En enero, más o menos. Yo creo que íbamos cumpliendo por estas fechas. Oye, Vero. ¿Pero tú siempre estás sola? Sí. ¿O a veces te ayudan? Sí, hay que... ¿O a veces te ayudan? No, siempre estoy sola. Hay este... Hay que sacarlo solo porque... El trabajo. ¿A qué hora abres? ¿Qué días abres? Estamos jueves, viernes y sábado de 7 y media a 11 de la noche. De 7 y media a 11. Y bueno, ¿y qué más haces en tu vida, Vero? O sea, para atender tú sola un negocio, estar aquí despachándolo, preparar las cosas, atender a los clientes, que se vayan satisfechos. ¿Cuál es? Este... Pues... Soy ama de casa también. Es una hija y... Pues hay que ocuparse de la casa, de los niños. ¿Y qué edad tiene tu niña? Tiene 7 años. ¿7 años? Sí. Bueno. Sí. Y a ver, cuéntanos, ¿qué variantes podemos encontrar aquí? Ah, bueno, mira, tenemos hot dogs, que es el sencillo con queso. Ajá. Tenemos hamburguesas sencillas, especial, kawaiyana, doble. Y tengo la jumbo, esa vale 45. Ajá. La carne varía, puede ser de arrachera o de sirlán. Y cualquiera puede ir con papas. Ah, cualquiera. Sí, vi ahorita que estabas despachando unas papitas. Ya es, este, a opción. Y ya, este, aumenta un poquito el precio, pero cualquiera. ¿Y cómo se llama el negocio, Vero? Pues se llama cut grill. Ajá. Y este... Muy bien, gracias. Muy bien, gracias.